¡Qué bueno que siguen con nosotros porque voy a hacer una de las clásicas que es el pomodoro! El pomodoro realmente significa que es un pomodoro jitomate. ¿El pomodoro es jitomate? Pomodoro jitomate. Entonces vamos a empezar por freír. ¿En italiano es pomodoro? Cebolla. Muy bien. Vamos a freírla perfectamente hasta que empiece a cambiar de color. ¿Ok? Tengo aquí en el procesador, tengo jitomates. Nuevamente los italianos, me da risa y siempre lo voy a comentar, ¿no? Porque es un clásico de ellos, hacer las pastas con mucho jitomate. Ni la pasta es de ellos, ni el jitomate tampoco. Manny, ¿yes? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero de qué se creen? Por favor, Manny, no te metas con mis ancestros ya, por favor. Que si somos gritones, que si somos güeros de ojo ver. ¿I do you know? Pues mira, veamos algunos que salimos muy bien. Tú sí eres, tú sí eres italiana. Pero mi mamá y mi primo, que la Ricardo es mi primo. No, es un pollo. Es un pollo. Mi tía Patti es güera completamente. Y no todos los italianos son güeros. Pero la mayoría. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Por ejemplo, los alemanes tenemos la creencia de que todos son la raza aria y son blancos de ojo azul. Y no. Hay alemanes. No hay unos también. De pelo oscuro. Es blanco. De pelo oscuro. ¿No? Sí. No todos son güeros. Y de ojo azul, de ojo claro o de ojo café. Ha habido mucha mezcla, ¿no? Mucha mezcla. En todas las razas. Pero los arios son los arios. Eso sí. Vamos a agregar ajo. Y algo importante, para el pomodoro se usan también hojuelas de chile de árbol. Ahí está. Y en cuanto yo sienta que está empezando a soltar el aroma, las hojuelas. ¿El chilito? El chilito. Ya voló una cebolla. ¿Ya voló una cebolla? Sí, ahí está. Mírala. Cebolla salta. Ay, cuando yo estaba chiquita y venían los frijoles saltarinas, me encantaban, Manny. ¿Qué les ponían? No, dicen que son animalitos los que traen adentro. Naturalmente, el animal ahí vive. Entonces, brincan los frijolitos. Me encantaban. A mí también. Pero mira, hace poco que no ves uno. Son como borbojitos. Algo así se llaman los animales. Pomodoro. El pomodoro. Ahora, ya no voy a decir, quieren jitomate, voy a decir, quieren pomodoro. ¿Me puedes limpiar, pues, tú, el pomodoro? El pomodoro. ¿Cómo lo limpio, Manny? ¿Esto? Ah, yo, eso. Ven, ven acá. Ven acá, enana. Ah, yo pensé que querías que lo lavara. Limpiarla sin verlas. Ah, perdón. Para que no se nos quede nada. Porque al fregadero no le gusta comer de todo. Así es. Y se tapa. Aparte. Lo vamos a dejar cocinar hasta que se reduzca de esta manera que tenemos aquí. Vean el cambio de jitomate que hay. ¿Ok? Muy bueno. Que nos falta de poner el típico toque italiano. Vamos a poner hojas de albahaca. Hacemos un chorrito. Agarramos un cuchillo y fileteamos. Qué rica pasta. También, ¿todo tipo de pasta puede usar con esta salsita? Toda. O sea, esta es la clásica pomodoro. Ok. Es una clásica de la cocina italiana. Ok. Ok. Voy a dejar estos de aquí. Me da tristeza. Gracias. Ah, qué rico huele. Rico, ¿verdad? Sí. Siempre el jitomate es muy bienvenido. Y voy a probar nada más cómo está. De sazón. Mmm. Mmm. Está muy dulce el jitomate en esta ocasión. Vamos a ponerle sal. Mmm. Creo que es una de mis salsas preferidas. Sí, el pomodoro. El pomodoro, porque realmente este es jitomate. Jitomate, cebollita, ajo y albahaca. No, no tiene nada más. Y vamos a ponerle un toque de pimienta para darle un sabor. Yo cuando veo caminando a Cristian por algún lado ya sé que me va a decir algo. De que nos va a regañar o algo, ¿verdad? Bueno, ahora nuevamente tengo plato de presentación. Ahí está. Y nuevamente voy a usar espagueti. Ahí está. Este, brócoli, ¿cuánto quieres ahora? Un cuartito. Un cuartito. Y si se lo come, lo que es peor, come de todo. De todo. Para mantener nuestra pasta siempre caliente es importante tener agüita tibia y mantenerla ahí. O ponerle siempre tanta grasa para que no se nos pegue. Acuérdense que la mejor pasta es la que uno hacemos. Acuérdense que nosotros hicimos pasta y me pareció delicioso. No, mirá, ¿sabes qué? No, ¿cuál? Ay, perdón. Mi parte hermosa. Ok. Anda, qué delicia. Hasta el licenciado se le está haciendo agua a la boca, licenciado. Y nuevamente la salsa está encima para comerla. Muy bien. Ok. Y vengo con mi queso parmesano, que el queso parmesano es un queso realmente maduro, grasoso, por supuesto. Y que cuando nuestra pasta lleva marisco no lleva queso parmesano. Exactamente. Y bueno, creo que el plato está más grande, la bolbaca está más grande que el plato. ¿No? Y bueno, me encanta la idea de tenerlo aquí como todos los miércoles. Fíjense que uno de los temas que pues realmente ya es como más común, hace muchos años era como que se divorció, ¿no? Ahora es mucho más común que antes y ese es el divorcio. Vamos a platicar de él con mi querido licenciado Marco Antonio Chávez, que ahora está aquí junto a nosotros. Mi querido, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Qué gustazo? Me sé. Hola, gracias. Que no te moleste. No, no, yo a mucho respeto. Muy seria conmigo. Muy seria. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio como tal es un contrato de naturaleza civil en el cual se adquieren derechos y obligaciones. Ok. Vamos a divorciarnos, ¿no? Vamos, a ver, me voy a divorciar. ¿En buen término? En buen término. Más vale un buen divorcio que un mal matrimonio, dicen por ahí. ¿Cuántos tipos de divorcio existen, corazón? Primeramente, entendemos el divorcio administrativo, es el más sencillo de ver. El divorcio administrativo se lleva ante un juez del registro civil, es cuando no tenemos hijos, cuando no hay bienes propiedad del matrimonio como tal. Muy bien. Inclusive, eso es muy rápido, es en un solo acto, ante un juez del registro civil, es el más sencillo. Ok. El otro tipo de divorcio, de acuerdo a las reformas de la legislación civil que ya tienen varios años, sería el divorcio ante un juez civil en materia familiar. Ese divorcio se lleva a cabo de manera incausada. Todos lo conocemos como divorcio exprés, pero ese término es un término coloquial de Vox Popula. Ok, perfecto. Ese término no existe, es incausado. ¿Por qué? Porque ya no se requiere una causal. Bastaría la manifestación de una de las dos partes en matrimonio para solicitar la disolución del vínculo matrimonial. ¡Wow! ¿Cuánto tiempo es el aproximado para lograr un divorcio? Para lograr un divorcio, bueno, en el registro civil ya hicimos un día, con el juez de registro civil, con el juez familiar de materia civil, más o menos unos 10, 15 días. O sea, es muy rápido. La disolución del vínculo es rapidísimo. ¿Siempre cuando están de acuerdo? Siempre cuando haya un convenio previo que se ha calificado, por ejemplo, si hay menores lo tiene que calificar el Ministerio Público, a veces se le da vista al DIF, porque es muy importante atender el interés superior de los menores. Ah, claro. Y, por ejemplo, cuando los hijos son adultos, por ejemplo, y los papás no se empiezan a ser responsables, ¿puede haber algún arreglo? Aunque ya sea más del 18 años. Sí, claro, exactamente. ¿Qué puede pasar en esos casos? Lo que sucede es que la corte lo que señala es que no por cumplir 18 años es a la obligación de dar alimentos. Ah, ok. Si la persona que cumple 18 años, que ya se ve un ciudadano, ya no un menor, continúa estudiando, es un buen muchacho, tiene continuidad en los estudios, el padre o madre o tutor están obligados a continuar fomentando. Legalmente podemos demandar. Así es, legalmente, así es. ¿Y se puede ganar esa demanda? Y se puede ganar, y se debe ganar, porque se atiende al interés de que el ciudadano sea un profesionista el día de mañana. Mientras se estudie. Si ya está trabajando, ya no. No, ya no, ya es a la obligación. Pero mientras que esté estudiando, como dices tú, un buen hijo, un buen chico, una buena chica, qué padre saberlo. Eso está bien. Y por ejemplo, yo, en caso de que yo me divorciara, ¿no? Por ejemplo, trabajo, mi ex trabaja, bueno, Paco Muñoz trabaja, ¿qué pasa ahí? Por ejemplo, si yo quiero divorciarme, pero creo que a lo mejor él gana muchísimo más que yo y yo no gano tanto. ¿Qué sucede? Hay una figura muy interesante. Si los dos están trabajando, bueno, en ese momento es a la obligación de los dos, porque no se requerían alimentos. Si uno de los dos no trabajó nunca, en este caso lo común era las amas de casa. Ah, exacto. Ok. Nació una ley por ahí del año 2000, que se vino a incorporar al Código Civil, en el cual las mujeres gozarían de un año de pensión alimenticia por cada año que fueron amas de casa. Esto es privilegiando la labor de ama de casa, porque es una actividad tremendamente desgastante y mal remunerada y no reconocida. Exacto. Lo que hizo la ley es fomentar la igualdad que está prevista en el artículo primero constitucional. Qué interesante, ¿ves? Cuántas cosas. Cosa que no sabemos. No, o sabes qué, o las damos por hecho, ¿no? Decimos, ah, sí, por supuesto existe, pero de repente platicarás contigo, Milik, es maravilloso. A ver, cuéntame qué es... A ver, tú te dices. ¿Qué viene siendo, para que ustedes tomen en cuenta que vale como concubinato y qué derechos tiene uno como mujer en un concubinato? Ok, como mujer y como hombre también, ¿no? No, no, como mujer. La igualdad. Muy bien. Muy bueno, claro, porque de repente sucede, claro. Privilegiando la igualdad, el concubinato es una figura jurídica prevista en el Código Civil, en el cual después de dos años ininterrumpidos de hacer vida común, se reconocen derechos y obligaciones de ambas partes. ¿De ambas partes? De ambas partes. ¿Cómo qué, licenciado? Los mismos derechos de hacer un patrimonio dentro del concubinato, como los derechos de alimentos de ambas partes. Entonces, el concubinato lo señala así. Claro, para que haya concubinato no puede haber un matrimonio y un concubinato al mismo tiempo. No, no, claro. O uno o lo otro. Yo voy más por el concubinato. Digo, pues para... Lleva un año, le falta uno. Cuando yo tengo algún bien generado durante el matrimonio o concubinato, ¿se estableció el régimen de bienes de separados? ¿Cómo es esta función? Sí, por ejemplo, en el régimen de bienes separados, lo que le correspondía, por ejemplo, al hombre, si él era el dueño, el legítimo propietario, la mujer no tenía acceso a nada. Después de la ley que comentábamos hace un momento, le correspondería el 50% de esos bienes siempre y cuando se hayan generado en el matrimonio. Ah, ok. Porque se reconoce la aportación de la mujer al matrimonio. Aunque no esté el nombre de la mujer y estén bien separados, pero si lo adquirió durante el matrimonio, también es parte de... Es correcto. Ah, andale tú. Lo que se hace es reconocer la aportación que hizo la mujer en ese momento como ama de casa, porque a lo mejor podemos decir que no contribuyó, pero contribuyó a lo mejor cuidando a los hijos, teniendo la casa en orden. Exacto. Muchas cosas, teniendo la ropa en orden. Muchas cosas. Y muchas cosas que uno aporta, licenciado, o sea, y qué onda, mani, yo se aporté y bastante, y no me fue remunerado nada. ¿Cómo me da risa? Ya la veo y me da risa. No, yo me doy, me doy risa. Como siempre es un placer tenerte aquí, aprender de ti temas tan coloquiales, pero que son como que no, no es que tú sí, no sé qué, o sea, la gente habla por hablar, porque es gratis. Sabemos y hablamos hablando. Exactamente, pero qué bueno tenerte aquí cerca de nosotras, porque es importante, y sobre todo cerca de la gente, que ustedes pueden llamar, ahí aparecieron sus teléfonos de mi querido licenciado, porque si usted tiene alguna duda, pueden llamarle con toda la confianza, él nos lo ha permitido, hable, consulte, y de repente a lo mejor hasta le puede ayudar muchísimo. ¿Sabes a mí qué tema me gustaría, Lick? A ver, para la otra. A ver. ¿Qué derechos tienen las madres solteras? Claro. ¿Cómo se puede comprobar que es el padre? Hablemos de madres solteras. Todo eso está padre, ¿no? Porque habemos, bueno, yo ya no, pero habemos muchas, la verdad. Bueno, sin un corte comercial y más adelante voy a preparar con Diana Díaz unos rollitos de queso crema y canela, además, una salsa a la rata. Gracias, Lick, como siempre es un placer tener que te queremos. Vamos a un corte, ahorita venimos. Lick, no me has llevado a la visita conjugal. No, primero que... Primero que...